El huracán Florence representa una significante amenaza entre las próximas 24 y 36 horas. Actualidad y noticias del mundo. Florence se está moviendo muy lentamente, advierten las autoridades. El huracán Florence seguirá siendo una significante amenaza para el territorio estadounidense durante las próximas 24 a 36 horas, ha alertado la Agencia Federal para el manejo de emergencias de Estados Unidos, FEMA, por sus siglas en inglés, informa AFP. Esto es solamente el principio. Florence se está moviendo muy lentamente. Seguirá desplazándose por la línea costera de Carolina del Norte y Carolina del Sur entre las próximas 24 y 36 horas, ha detallado un portavoz del organismo en un comunicado de prensa. Este 14 de septiembre a las 11.15 GMT, el huracán ha tocado tierra cerca de la ciudad de Warigutsville VH, en Carolina del Norte. Las imágenes que llegan desde este estado muestran las inundaciones masivas y la destrucción causada por las fuertes lluvias que acompañan al ciclón. Los especialistas advierten que aunque el huracán es de categoría 1, ha crecido en tamaño y se ha ralentizado, unos factores que podrían agravar las inundaciones. La fuerza más destructiva de Florence. ¿Qué es la marejada ciclónica? El huracán Florence ya azota la costa atlántica de Estados Unidos y el ojo de esa tempestad acaba de tocar tierra cerca de la ciudad de Warigutsville VH, en Carolina del Norte, con vientos máximos de 150 kilómetros por hora. Un estudio del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, NHC, indica que entre 1963 y 2012 en ese país el 49% de las muertes por huracanes las provocaron marejadas ciclónicas, el 27% las lluvias y el 8% el viento. El NHC detalla que la marejada ciclónica es un aumento de nivel de agua, sin incluir las mareas, causado por fuertes vientos huracanados que soplan hacia la costa. En el caso de Florence, se espera que alcance entre 2,1 y 3,3 metros en algunos lugares de Carolina del Norte y 1,8 metros o algo más en otras áreas costeras atlánticas de E.U.U., según AP. Hay muchas posibilidades de que entre agua incluso en viviendas que se encuentren a más de 3 metros de altura, ha explicado Al Nedam, director de Marine Weather and Climate de Miami, Florida, E.U., especializado en analizar los riesgos de inundación en comunidades costeras. Este especialista ha destacado que no es una ola para surfear, sino un incremento en el nivel del océano, por eso resulta tan aterrador. Como Florence se mueve lentamente y provoca inundaciones, la marejada ciclónica será un factor más significativo y con una duración mayor de lo normal que podría penetrar muchos kilómetros tierra adentro y alimentarse del agua de los ríos y otras lluvias que ya empaparon ese territorio. Actualidad y noticias del mundo.